Aquí es donde le dio el primer traje a Miles, ¿verdad? Peter Hecho Y aquí está pasando algo Pero bueno Está el parque que no se puede estar, chicos No hay quien vaya a los parques Ahora con los perros estos ¿Cómo que feo ese traje? Respeten el flow, por favor, ¿eh? Respeten el flow, vamos a llevarnos bien Vamos a llevarnos bien y vamos a respetar el flow Solo pido eso Parece que hay alguien más Que está intentando localizar los speederbots ¿Alguien más los está rastreando? Exacto Ahora solo tengo que averiguar quién Reúne todos los que encuentres Necesito todos los datos Muy buena, Ganky Estamos un paso más cerca de resolver A un puntito ya del viaje rápido Pero es que con esto es que te da igual el viaje rápido A ver, porque por aquí teníamos otra cosa Esta de acá Vamos a hacer el misterium este Buenas, ¿cómo estamos, caballeros? ¿Qué estáis haciendo? ¿Hackeando? Déjenme hackear a mí también un poquito ¿En qué secta está Miles? Parece el KKK En la secta del flow Respeten Si ejecutas la condición de inflexión El sistema se reiniciará Tú Intenta no hacerte daño en el proceso ¿Cómo iba a salir herido Si solo es una ilusión? Eso, amigo mío Es lo que estamos intentando averiguar Vaya Nos propongo contra los de Hogwarts Vamos allá Derrotando a los enemigos Buena batalla de carga ¿Qué tal Arnau? ¿Cómo estás? ¿Son duretes estos o no? No, no son tan duros No son tan duros Pero creemos que quienquiera que corrompiese los Mysteriums Creó también al misterio rebelde Intentan incriminarme Convirtiendo las ilusiones en armas Y torturando a la gente Creemos que si derrotas a estas anomalías Podríamos salvar al rey Es más Cuanto mejor se debe despachar a esas anomalías Más cerca estaremos nosotros de descubrir Qué salió mal Y por qué ¿Entonces pelear con los rarizos verdes sirve para devorar el código? ¡Vale! ¿Qué pasó? Me dieron una seta alucinógena, gente ¿Y este juego de manos te lo conoces tú o no? Evita el puño de misterio ¿Qué está pasando? ¡Ah! Gente, gente Me atrapan Me atrapan Me atrapan No, no me atrapan No me atrapan Soy buenísimo No pasa nada Vale, ¿quién falta? Mi peñita de por acá Buena Hostia, está dura esta pantalla Se van muchos enemigos Y es que el bicho este no te deja en paz No están Los puedo traer hasta aquí arriba Pero para acá sí, ¿no? Sí Clon Que viene, que viene, que viene Gente, gente, gente Ahora Ahora, ahora Y sí, sí, sí Otro viaje Bronce Bronce Definitivamente eso está mal Ya tenemos suficientes datos Si tienes tiempo y ganas Vuelve a intentarlo Sí, hombre Voy a volver yo aquí Venga, Crack Salte de aquí, anda Bueno, descubrelo tú Es tu empresa, ¿no? Vale, vamos a full principal ¿No? ¿Viaje rápido o bloqueado? Vale, ya podemos viajar rápido aquí Eh Espérate Provisiones No soy, diría No soy experto Pero diría que el experto detrás de Misterios es Misterio ¿Tú crees? ¿Desde acá se puede hacer la foto o no? Que hay que enfocar aquí A ver la foto de acá ¿Ahora? Sí Bueno Pero que no Ahora Joder, ¿pero dónde voy? Venga, vamos a ver ¿Quién quiere la doña? De nuestra madre A ver qué pasa Eso será un gran cambio Para la comunidad Muchísimas gracias Por el apoyo Vale Sí, adiós Miles Mamá Miles Siéntate Quería saber Cómo estás Cómo lo llevas Ahí vamos tirando Doña ¿Todo bien? Bueno Regular Que no fumo porros Mamá Coño Déjame tranquilo Que solo soy Spiderman Muchas cosas La ciudad Necesita mucha atención Además está la redacción De la Uni Pete Está con sus cosas Y Lee Lee sigue fuera ¿Eso no te importa? Me la trae al Pairo Ahora tengo un nuevo novio Pues claro que me importa Pero Me he comprometido Con esta comunidad Debo dejar todo Lo que no me sea útil Y Centrarme En lo que he de hacer No en el pasado ¿Entiendes lo que te digo? Crowler Hoy Creo que no echaremos FIFA hoy Me voy a pasar este juego Y una vez que termine este juego Vuelve Vuelve FIFA Hostia O sea Solo Llegaremos más o menos 15 Bueno Ponía Arnau que llevábamos 22% del juego Queda mucho Mejor ¿Te has quedado fuera? ¿Tienes llave? Oh No, no Entiendo que esto es urgente Ah Sí Haré unas llamadas De acuerdo Mamá ¿Quieres que vaya y...? ¿No estabas diciéndome lo ocupado que estabas? Sí Pero Tengo tiempo para mi comunidad Somos Unos hijos Increíbles Ojalá nos den el El premio al hijo del año ¿Dónde voy? Al centro cultural de Harlem 116 con convent Era mi amiga Angela Es la conservadora Y quería hacerle una visita guiada A un posible estudiante Pero el sistema de seguridad La ha dejado fuera Oh Mira que rápido se llega Tío Que fluido Habría un montón de piezas Para una nueva exposición musical Pero se quedó sin presupuesto Y si este donante No cubre los gastos El museo podría tener que cerrar Me aseguraré de que entre Vamos súper fluido ¿Eh? Está por acá Está por acá ¿No? De locos ¡Oh! Menos mal Vale Viene el cable por aquí Tenemos que ir hasta allá Y bajamos para acá Cablecito, cablecito, cablecito Aquí está Aquí está Panel de control Panel de control Vaya Arreglémoslo para que Angela pueda dar el tour Vaya Cuidado eh Hay malotes El PEM se ha cargado todo el sistema Y estamos solos Entraremos cuando me cargue alcanzado Así que por eso Angela se quedó fuera Reiniciaré el sistema para poder entrar y detener a esta No está mal Lo arreglaré en un momento Ya está Pero el sistema sigue caído Tengo que encontrar los otros redes Por aquí no hay ninguno ¿No? Hay que ir para allá Mira ahí hay uno al fondo Eh Miles He hablado con los centros de acogida festiva Nadie ha visto a Martin Lee Ah Gracias No me puedo creer que le dejara escapar cuando podría ¿Sabes? ¿Podrías qué? Asegurarme de que no hiciera más daño Ya Bueno No te preocupes Seguiré buscando Aquí tiene que haber algo de valor Esta gente parece profesional ¿Qué va a haber de valor aquí? Si no hay nada, hombre Instrumentos musicales y ya, ¿no? Así no me ven Solo gozar No Nos rompieron el dron Ricardo Lee Muchas gracias por este follow Hecho Eso ¿Puedo meterme por aquí? Claro, viene para acá este pibe Y este pibe aquí ya no me ve Ay, la concha de la logora Ahora Todo de lujo, mamá No me llames más, porfa Ya que estás ahí, échales un vistazo a los instrumentos Prepárate para la universidad Voy a estudiar tecnología musical Los ordenadores son mis instrumentos La música empieza con un humano, su instrumento y su alma Cuando mezclas o sampleas, tienes que escuchar y capturar el alma Los ordenadores no pueden hacer eso ¿Sabes lo vieja que acabas de sonar? Vieja y sabia Venga The last one No sé cómo me han podido ver antes, la verdad Ya está, ¿no? Otro más Vale, puedo venir por aquí, creo O por aquí ya ha pasado Ya me pierdo Tengo que venir por acá Efectivamente Ya está Super easy Ah, no, que está aquí abajo Hostia, la madre que me parió Tengo que activar el último relé Y luego ir al muelle de carga Y asegurarme de que esta gente no se ha ido a nada Vale, a ver Este se va para acá Este se va para acá Y este se queda aquí, entiendo, ¿no? ¿Quién ha sido? Y ya está Y ahora a repartir madrazos Spiderman, la puerta principal Por fin se abre Pero faltan un puñado de cosas Está todo atrás En los muelles de carga Y haré que ahí se quede ¡Salgamos de aquí, rápido! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 Nada, despejado ¿Qué ha sido esto? Algo apéstimo Ahí está otra Yo creo que esto con sigilo No va a ser posible O sí ¡Oh, no! ¡Está inconsciente! ¡Oh, no! Le cogeremos por sorpresa A nadie se le ocurre mirar para arriba De verdad Siento Spiderman Pregunto Mirando para arriba Lo de mirar para arriba No lo veis, ¿verdad? No me veis De verdad Pues no me ven Es increíble Pero si estoy arriba ¡Qué falso! ¡Megarrafa de veneno! La megarrafa de veneno Es un potente ataque explosivo Actívala cuando el medidor de megarrafa de veneno esté lleno ¡Explicado! Vamos a por este, ¿no? Que es el que más cerca tenemos Vamos Vamos, Mike Por favor, ¿eh? ¡Klonk! ¿Queréis hacer esto por las magas? Por mí, bien Bueno, ya, ¿no? Esa es ¡Pum! Paramos el camión Paramos el camioncito Buena, miles Batería funky What? ¿Nos lo robamos? ¿O qué onda? Spiderman roba a gente Pero no la mata Chicos, pero que la han robado a la doña ¿Pero qué pasa? Spiderman gante Y sin exposición No hay gala Y sin gala El museo tendrá que cerrar Eso no pasará Te lo prometo Ten Ahora tenemos Un tambor, chicos El museo ya no cierra Ya hemos salvado un centro cultural, chicos Le hemos dado un tomb Y ya está La policía está ahí solo para hablar con la gente Mientras tanto Peter Parker Fino Vamos a ver si tenemos algún traje más para Pete No tenemos ninguno más todavía O para Miles A ver ¡Bú! Este está muy guapo Se lo pillamos a Miles El de Deathpunk Tecnología de traje Tecnología de traje Nos vamos a subir uno más de Modificadores de traje Obtienes acceso a ambos modificadores ¿Pero esto qué es? Puedes tener activo un modificador por grupo Eso sí, los modificadores se pueden cambiar en cualquier momento Bloquear con éxito a un enemigo Recarga parcialmente las técnicas O aumenta el daño infligido a los enemigos en el aire Este Clon ¿Y de salud podemos subir otra o no? No tenemos ¿Qué tal, Dylan? ¿Cómo estás? Y esto tampoco podemos subir ninguna, ¿no? Tenemos un punto de habilidad Mientras te balanceas Mantén en dirección a un edificio Para balancearte Desde doblar la esquina con rapidez Sin más, ¿no? Estallido de telarañas Al envolver con telarañas a un enemigo bloqueado Lo hace volar hacia atrás Reabastece un uso de artilugio Tras ejecutar un remate Este está guapo No Claro Lo siento, me llama Harry Tengo que cogerlo ¿Hablamos luego? Claro, hombre Hasta luego Hola, Pete Estoy en la EMF Aún no hay rastro del Dr. Conos Pero me vendrían bien un par de ojos más Voy de camino ¿Tienes noticias de MJ? ¿Dijiste que se pasaría por su casa, no? Todavía nada Dijo que llamaría cuando llegara Esperemos que se haya tomado el día libre Sí, por supuesto Voy a mirar en nuestras oficinas Tú Ven cuando puedas Es perfecta Increíble foto, ¿eh? La verdad Es que necesitamos otra serie de fotos Solo para la música de Nueva York Su impacto Las comunidades que ha construido Su genelidad descarada Es difícil de encapsular en una sola foto Pero No está mal Y tenemos mangantes arriba Más dispositivos Todo para mejorar Señora Señora Está atravesando usted un baúl ¿Se encuentra bien? ¿Es corpórea o no es corpórea? Buenas, caballeros ¡Ah, coño! Aquí es donde está el Venom ¡Vamos! ¡Venga! Que no podéis mirarme ¡Long! ¡Long! Está muerto Vamos chetadinis ya, ¿eh? Un poquito chetadinis Pero bueno Es lo que toca ya ¡Ey! ¿Qué haces aquí? Mirando la pared Este es Miles No, coño Este es Si este es el otro Esto es Harry Vamos a buscar una alta A ver si por aquí podemos Mira Buena Esto era justo lo que quería hacer Hola amigos Hoy os tengo un episodio muy especial Hoy para charlar sobre todo lo que está pasando últimamente en Harlem Tenemos a la increíble y genial concejala Río Morales Me alegro de tenerte aquí, Río Me alegra haber vuelto, Daniel Bueno, hemos visto informes sobre un intento de atraco en Harlem Por desgracia Pero el Centro Cultural de Harlem custodia objetos de músicos de color resilientes Qué mejor forma de honrarlos que mostrando su misma fortaleza Nos recuperaremos Si hay algo que me guste es el optimismo He oído que Spiderman puede estar involucrado ¿Qué puedo decir? Los ladrones de arte nunca se esperan una falsificación O a Spiderman Debería... Nos fuimos Esto lo pintó la hija de mi mejor amiga Recuerdo que me enseñó un boceto del mural el día antes de pintarlo Nueva York no es nada sin su gente ¿No podemos escalar esto? Hola Buenas A ver ¿Cómo no podemos escalar esto? Para adentro A repartir putiazos Bug puede ser ¿Has visto a Connors? Todavía nada Es MJ Malas noticias La casa de Connors está hasta arriba de cazadores Y él ha desaparecido ¡Oh no! Buenas noticias ¡Oh sí! Al otro lado del río Quizá tenga Nos robaron a la MJ Estos chorros No se puede fiar nadie Nadie Nos han robado la Mary Jane Kratos ha sido Parecía Kratos el PIB ese Cuidado Cuidado Me gusta mucho este clima Tío Que si los juegos oscuritos Sigilo y demás A veces a cuáles me recuerdan mucho A los Batman Sisi Kratos eh Clavado Clavado mosto Me recuerdan mucho a los Batman Tío Algún día me gustaría rejugar otra vez los Batman Los tengo todos Los Arkham Empuja y dispara Chico Le acaba Le acaba de tumbar De un patadón Y luego yo meto 17 puñetas 200 Spiderman A una pibita La tiro desde 3 metros de altura Dándola con todas Mis fuerzas al suelo Y se levanta Y con Mary Jane Le acaba de dar una patada A uno Y se ha desmayado ya No tiene sentido Entrenar con Sable Ha acabado valiendo la pena Claro Justificamelo ahora Como que ha sido Un entrenamiento militar Tiene que estar por aquí Tengo que decírselo a Pete Vale tenemos que entrar por aquí ¿No? Un poquito Las tofas ¿Dónde está la furgo? Muerto Una especie de Lector de genoma Van a intentar Reactivar Sus genes de reptil Se viene el Izar Se viene el lagarto Chicos Han montado aquí Su base Pa' ti mi cola A mi si Es la base De una relación Que te sorprendan Todos los días Y te traten Como un príncipe Podría ver mejor Desde la asocia Oh no Me envenenaron Quédate cubierto Para evitar a los cazadores Gracias Tío Y no puedo Se la sabe Se la sabe Vamos a ver ¿Hacia dónde vas? No menos hacia acá Buen perro Me pasa lo mismo Que con el I No hate Pero las misiones De Mary Jane Me sobran No quiero ser Mary Jane Quiero ser Spiderman Muchos han intentado Matarlo Humanos y bestias No creo que sea Piedrazo Voy a mirar Muelta Double kill Mary Jane Está imparable Pa' acá, ¿no? No puedo coger una de estas Y defenderme Por lo menos Pues para acá No, por aquí no es Ah, coño ¡El buitre! Esto es del buitre, chicos Otro malo malero Oh no Me llaman Por favor No te mueras Por la puta cara Oh no Doctor Connors Claro, este pibe Habrá que echarle una mano A este pibe, ¿no? Claro Lo esposan del pie Porque de las manos No tendría sentido, ¿verdad? Salgamos de aquí, doctor Han usado un código Para entrar en la jaula Y los grilletes de Connors Necesitan esa llave Manos a la obra No es el FIFA 24 Es el GTA 6 Ya, que se ha liqueado Yo lo estoy jugando Ya, llevo tres meses jugándolo Vale ¿Tengo que llegar hasta allá? ¿O hasta dónde tengo que llegar? Bueno Vamos a ir para acá Hay como tres por aquí, ¿no? Encuentra la llave de las esposas Este pibe no me ha visto Vuelto No vayáis los dos a la vez, coño Vuelto Y había visto Había visto como los perrillos estos, eh Cuidado Mira, mira Hay un perro ahí, ¿lo veis? ¿Para qué quiero correr? Hostia A ver si me puedo meter por aquí Vale A este creo que le puedo pillar Aquí estamos Estoy en ello Necesito un recableado Vale Y ahí dos Voy a tirar una para acá Un momento Voy para allá Este pibito no me ha visto Uno Y dos ¿Por qué no podemos coger un arma Como una persona normal, tío? No lo entiendo El cazador que tiene las llaves Ha ido por aquí Está cerca Ahí está Tiene la llave Este camufuaje Creo que puedo ocultarme detrás Sé que parece una locura Pero lo siento aquí con nosotros Si tanto te preocupan Los espíritus de los muertos Quizá deberías elegir otro trabajo No te cae bien la MJ de Tobey Maguire ¿Encuentra el código? Tendremos nuestra victoria Cueste lo que cueste Pero si soy Soy pro player de este juego No me jodáis No vamos Hasta luego, señores Llave lista Ahora toca el código El código está para allá, ¿no? Hay uno por aquí Había Mejor dicho Había uno por aquí Hostia Hostia, los perros no, tío Menudo regatito de Messi Niño Uy, yo paso de por aquí ¿Dónde está el código, tío? Espérate Voy a intentar matar a estos Me van a ver Me van a ver, me van a ver Joder Menos mal Muerto, 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 muerto Parece que no era No era nada, no era nada Efectivamente Buen trabajo Continúe Quédate ahí Que el médico lo vas a necesitar Ya te lo doy yo Lo vas a necesitar ¿Para dónde se fue la otra? ¿Esto qué es? Se metió por acá, ¿no? Bueno Tanqueamos también, eh Amele Pero esto es lo del principio, ¿no? ¿Qué? ¿Qué misión de sigilo, tío? No se merecía esto Disculpen Voy a comprobar Rápida por la otra Buena Y por aquí no hay nada, ¿no? Oye Cuánto me he cargado Ya así No me jodas Compensa más ser Mary Jane Que Spiderman Eso debería valer La cazadora que tiene el código Debe de estar cerca Solo he visto una de las cacerías De Craven en persona Oye, de John ¿Pero qué? Lo investigo Se viene Se viene Hactric, eh Uno Dos Y tres AML Me la pela Y por aquí no hay nada más ¿O podemos entrar por aquí? Podemos entrar por aquí Hostia Mucha vuelta hemos dado, ¿no? No, vale Son por los dos lados Es el zoo que cerró cuando aquel león atacó a su cuidado La cazadora con el código está por aquí ¿Dónde está? Nos está esperando Espérate Aquí hay como sangre Algo raro pasa aquí Momento Lore Ahora sí Y creo que vamos a luchar ahora contra la pibita esta Yo Joder De manual Vuelta Vuelta Mangosta Vale ¿Y qué hacemos? Garin Garin ¿Qué tal, Dionis? ¿Cómo estás? No puedo responder a la llamada hasta que investigue un poco más Pero que tengo que investigar más Ahí está Vika Una especie de clasificación Creo que es la jefa de Garin Mejor para mí Vale Ahora el código Venga, MJ Tu zincariano no está oxidado Del todo Responde y ya It Vika Vika Mongusnak Vika Y efectivamente vinieron todos a por nosotros Vale Será mejor que me falla antes de que venga ¿Dónde está la pizarra? Aquí, coño Ahí está Conos, 0-4 5-1 Muy bien, Conos Vamos a sacarle de aquí 0-4-5-1 Vaya 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 Y viene el más Bueno, espérate Parece que están entretenidos Pues ya está Sigan, sigan 0-4-5-1 ¡Cállate! Oh, no Nos han cogido a los dos Jordi Wild Ahí, ahí Dios Se llama Kurt Conos Es un buen hombre No existen Los hombres buenos Eso es verdad Solo Las presas buenas Y se la pela Se viene el lagarto, chicos Se viene el lagartini Ahora peor, ya verás Un poquito las tofas Este escenario, me gusta Salvando las distancias Salvando las distancias Tranquilo, doctor Lo llevaremos a ese laboratorio Hoy no se convertirá Vuelto Vuelto Vuelto, vuelto, vuelto Vuelto, vuelto, vuelto Vuelto Mira a quien bromea Cuando no toca Estás aprendiendo Pum, 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 pum Chatarrín Tranquilízate, man Tranquilízate Que son los de Spiderman, coño Aula ¿Qué es esto? ¿Para que no vuele o qué? Que me la pillo ¿Qué pasa? Ah Ven aquí Perro Ahí, ahí está el laboratorio Disparad ¿Estáis los dos bien? Por ahora Mal asunto Deberíamos acabar con esto rápido ¡Deprisa! ¡Evasión! ¡Borrar! No dejaremos que le aflines la noche al jefe Espera ¿Esto no le agrada? ¿Verdad? Hoy en día Los tiros de guión ya no se valoran Si vuestro jefe es tan impresionante ¿Por qué no nos haces frente? Eso es verdad Mira, mira, mira Como están deschetaditas las cositas Mucha autoestima MJ ¿Qué tal pinza la cosa? Manténlos ocupados No dejaremos que le hagan daño No le pasará nada Por favor No puedo perder el cerdo ¡Spiderman! Lo siento Hay que darse prisa Conviértete ya en reptil Profesor, por favor Tengo ganas de luchar contra ti Axel, muchas gracias por el follow Hostia Nada, que se va a venir Se va a venir lagarto Se viene lagarto Lo siento Lo siento ¡No! 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 No eres tan venenoso como cuentan La iguana de Patty Selma, chicos Ahí está Un saludito, Latina ¿Cómo estás? Se tiene que meter Venom ahora, eh Tenemos que Si vamos a luchar contra un lagarto Y contra este tío Nos tiene que venir ya Venom O sea, Venom tiene que ser nuestro ya Mira el traje Como mola Como está destrozado ¿Dónde está Miles? ¡Yo con el mono! ¡Cuidado! ¡Sí, hombre! Lo sé, lo sé, lo sé No pasa nada Vamos Qué guapada este tío, eh Estamos destrozados Estamos en la mierda ahora mismo Suave, suavecito Ya casi estamos Pete Háblame MJ Ya casi está Un momento Un momento Nos van a meter al simbionte Seguro No mames No, no Mantente despierto No mames Es que vamos a palmar, chicos No Se viene simbionte Vamos Venom, eh Full Venom ahora mismo Mira qué guapo Es momento de repartir puteazos ahora M.J., sácalo de aquí Yo me ocupo ¡Oh, qué bien sienta esto! ¿Cómo es que sigue vivo? El jefe deberá mejorar su puntería Hostia Ahora sí Ahora sí Es que mira Aunque vaya con escudo, eh Eres justo lo que creí Y le ha estado buscando Pues lo siento mucho por él Estamos rotos, eh Estamos rotos Estamos rotísimos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí hablamos el idioma Los puteazos Buah, chaval Buah, qué locura, tío Baja Ha sido increíble M.J., voy para allá ¿Qué tal? ¿Cómo estás, 33? Samu Galicia ¿Qué tal? ¿Qué eres tú? Tu peor pesadilla Vente, vente Jordi Wild Que te lo voy a explicar Pero bien explicado Vas a hacer tres podcasts De los puñetados Que te voy a dar Así Nada, de chill Ya estamos de chill Otra vez No seáis plastas Me encuentro bien ¿Me traes agua? Agua Claro Entonces El traje Corotu Sí Eso significa que sin él Sí De acuerdo Hay que averiguar Cómo devolvérselo a Gary ¿Qué hiciste Para dármelo? Yo No lo sé Solo Solo pasó Está bien Probaré Se lo estamos pasándolo otra vez Ahora Vale Eso no ¿Qué es? Oye ¿Estás bien? Estoy bien Estoy bien Lo intentaré Vamos No, no lo podemos quitar ahora Cada vez nos vamos a volver Yo creo que más malitos Si esto va igual que en los cómics No quiero hacer spoiler Pero El traje negro da oscuridad También mental ¿Qué tal Zabala? ¿Cómo estás? ¿El suero? Lo lleva en el cuello Eso es lo que usó con Connors Si conseguimos el suero Podemos analizarlo usando este equipo Y hacer una cura Y hacer que Connors vuelva de la cartolantia Intentaré rastrear a Kraven Seguro que ya se habrá ido de ese Bueno, por suerte Ha dejado algo detrás de él Ahora podremos desbloquear habilidades de Venom, ¿verdad? Ya verás Ahora L1 Triángulo para golpear hacia los enemigos De una Mira todas las habilidades que tenemos ahora Tecnología de traje Nos metemos un poquito más de salud Planeo de otra más tiempo con las alarañas 1 de 4 Tenemos solo 1 de 4 Nada, lo guardamos de momento Y esto puede mejorar a alguno, ¿no? De la araña con rebote No podemos cambiar el traje de Peter Durante esta misión Pero el de Miles sí Nada, el de Miles ya está Refachero Vale, ¿dónde tenemos que ir? Hay una tienda de empeños en Little Odessa Que se especializa en artefactos raros Como este cutillo Empecemos por ahí Bien pensado Por raro que parezca Lo siento con fuerzas Me pasa... Me pasaba lo mismo ¿Cómo funciona esta cosa? Sinceramente No sabría explicarlo Yo pienso y el traje escucha Vale Quizá nos ayude a encontrar a Craven y su suero Bueno, vamos a ver que nos dicen aquí, ¿no? Eh, había un trozo del tambor ¿Lo habéis visto? Mira el tambor ese azul ¿No será de lo de la misión de Miles? Oye, ¿puedes decirme algo de esta antigüedad? Casi... Casi me mata No puedo ayudarte ¿Qué tal, MK? He visto estas cosas antes Vete, por favor Espera Puedo protegerte de los cazadores Ellos no me preocupan Creía que había dejado esto atrás en Walcogrado Han encendido las llamas Ahora esta es jungla Craven Pues nada Ah, por Cravenoff Eh, hombre, Miles ¿Qué tal, crack? Sí, sí, muy bien ¿Tú todo bien? Liado con el instituto, entiendo, ¿no? Me han metido una tremenda apuñalada Pero vale Oye, luego te llamo Tengo que aguar unas hogueras Eh, vale Listas, ¿no? ¿Qué es esto de los juegos que oigo? Ah, ya ha perdido la habilidad del traje, ¿no? Ya me cuesta más Volvemos otra vez a tener que meter 17 patadas a cada enemigo o qué No te tendrías que levantar ya de la hostia que te he metido Es que no se podría levantar ¿Cuánto hace falta De estas para dejar inconsciente a una persona real Al que se le acaba de caer encima Una caja de herramientas en la cabeza Cuatro, de verdad Y ahí se ha tenido que quedar paralítica esta señora Trevertebras rotas, mínimo Pero Spiderman no mata a gente Solo la deja en silla de ruedas La que te va a dar esta Pues sí, la verdad Pero eso nunca me ha detenido Snipers Ah, jajajaja Es verdad ¿Hay permiso para el botellón aquí o qué? Hombre, te estás esperando a ti ¡Bum! ¡Bum! Nada, Spiderman no mata a gente, chicos A volar Y ya está El venoso Oye, que puede romper la puerta normal, ¿no? O sea, creo que un candado Llegamos a romper un candado, ¿eh? No hace falta hacer esto Creo Ese sí se murió No, no, no Spiderman no mata Seguro que había un colchón debajo o algo Igual no quieren celebrar algo Y son Molotovs Lo que quieren hacer, ¿o qué? No hay aeródromos Pero hay los muelles Quizá haya algo allí Que me lleve a estar Qué guapo Parecía la Dean eso, chicos Bueno, veamos Hora de los putiasos Ya, esa es la lógica Spiderman O sea, podemos destruir La columna de una persona Pero no Un candado del chino Eres valiente para robarle a Kraven No he sido yo Muchos cazadores para un poco de vodka y cabecilla ¿Por qué hace Kraven todo esto? ¡Alguien! No tiene mucho sentido Nadie puede oírte gritar Da igual que haga esto de sigilo Porque me juego un huevo A que luego va a venir ahí el coche A toda hostia Y me van a reventar ¿Dónde le están dando al mano? Espérate Este hombre volvió a nacer Y no lo sabe ¿Eso no le habrá abierto la cabeza? O ni de coña Señor ¿Se encuentra bien? ¿Por qué yo? Me estaba provocando desde abajo ¿Qué le voy a hacer? Lo acabamos de conseguir Santi accionada Venome Ahí viene el típico coche Ahí está el coche ¿Lo veis? Mira que lo sabía Hostia Me la he jalado pero entera Si me disculpáis Señora Pero usted ¿Usted de verdad cree que puede contra mí? Pregunto Caballero Levante No No Tienes buen aspecto Deja que te ayude Hospital Por favor No Hospital no Te llevo de copas ahora Nos vamos a tomar unas copillas Chicos Salimos un poquito de fiesta Con este man Que disfrute Que lo ha pasado muy mal Y luego ya le llevamos al hospital Y lo hiciste ¿Verdad perro? Ve al 718 Y estamos invitados Otras llamitas Mira de una Ah no Estas son las de antes ¿Se ha vuelto a encender o qué? Chicos Pónganse el traje El más traje elegante que tengan Y yo me puse este Parece que hoy están agitados ¿Cómo vas a entrar? Por la cocina Pues cámbiate La imagen clásica de Peter Parker No es apropiada Me parece que tengo el smoking En la tintura No ¿Qué? ¿Cuánto cuesta este traje, chicos? ¿Cuánto cuesta un simbionte de estos? Para un amigo, eh No para mí Grande Chuletitas así Ahí asadito, pa ¿Qué? Perfecto Justo lo que quería Te tengo que limpiar Vengao Cuidado, eh No me lo tiréis Hijo puta Te veo a una hostia después ¿Qué hostia le voy a dar a este luego? ¿O era este? ¿Es este? Me gustaría verlo ¿Se harán como en el Last of Us? En el Last of Us te dicen Deja de mirar Y te disparan De verdad Muy complicado Superar a Lastofas Coño ¿Me dejáis pasar? ¿O qué? Ni con un dardo sedante gigante Me dormiría ¿Estás seguro de eso, eh? Pues demuéstramelo Y a él también ¿Sí? Cógelo ¡Qué tiemble! El veneno es muy antiguo Y ni siquiera sabes Cómo usar esa cosa Un auténtico cazador Se adapta Bien jugado A ver, el M3 es este, ¿no? El que está aquí ¿Y vos quien chotasos? ¿Alguno de los portascudos? Sí, está en la otra sala Junto al pueblo El señor Kravinov Se unirá a nosotros esta noche Tenemos ciertos... No importa Maldito sea Craven nuestra aquí ¿Porta escudos? Es una guarda de espaldas Momento es rec Esto está bien hecho, ¿ves? Esto está bien hecho Momento es rec ¡Con la silla! ¡Dale con la silla! Caballero, aquí tiene lo que pidió Mango negro de 20 centímetros Que aproveche Mango negro Tengo que entregarle esto Al guardaespaldas personal Del señor Kravinov ¿Y qué te hace pensar Que soy yo? ¿Sabes que eres... Enorme? Dima está hambriento Deberías irte Grande el del monopoli Estaba mirando arriba A esa sala Hay que encontrar El ascensor Si ese es solo El porta escudos ¿Qué tamaño tendrá Dima? Da mucho miedo No quiero llevarle más comida Tú deja el plato y vete Así es Hostia, Arnau Cuidado, perro No te disculpes Aparta Cuidado, voy Ya ¡Qué desastre! Si no está todo perfecto Nos matará Abran paso No, no, espera Dos estrellas No recomiendo este servicio Dije que esperaras No lo hiciste Yo estaba con mis cosas Vamos Callaos los dos Recogiendo todo Y en marcha Ese es Dima, ¿no? No, era una estatua Encuentra a Dima Y daremos con Kraven Y ese suero de lagarto Chupad Hostia, está bien hecho Este tigre, ¿eh? Está muy bien hecho, tío Mierda Bueno, eso explica el menú secreto Alguien tiene gosa No te crees Eso es mató Muy bien Demosle a Dima algo de comer Que no tenga sabor a araña Esa carne estará en alguna parte Ahí está Quizá algo de ese estudio Me ayude a encontrar a Kraven Pero primero A ponerse el delantal Ese cazador está justo ahí Ya ha sido eso ¿Y ahora qué hago? Si no pasa nada, ¿no? Tío, no lo entiendo ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ah, coño Una comida digna de un tigre ruso guardaespaldas Eso ha sonado raro Roba el dardo tranquilizante Quizá tenga que hacerle un par de cambios menores a este planto Y ese cazador durmiente Está aquí, ¿no? Ah, no está ahí, joder Tío, estoy cieguísimo, no lo veo bien ¿Cuántos cuerpos junto a ese cazador durmiente? Tío, cazador durmiente ¡Shh! Joder, le puedo reventar la madre también al tigre, que no pasa nada A mimir, Michi es Michi, sea del tamaño que sea Bueno Está lloviendo fuera, eh No sabía que cazar podía ser tan existente Aquí no está el suelo Esta medicación es para quimioterapia ¿Pertenecerá a Kraven? Un momento Lore Es hora de rezar Mi madre daba comienzo a cada cacería con esas palabras Otros se pasaban la noche dándose un festín, bebiendo hasta caer redondo Nosotros no, los Kravinov no Para nosotros la caza era sagrada Un deber que cumplir para con un poder mayor Los depredadores hacen que los débiles se fortalezcan Nosotros damos forma al mundo, decía Reunidos a la luz de las velas en nuestra capilla, compartíamos pasca Sentíamos como crecía la anticipación en nuestras entrañas Listos para honrar a nuestros ancestros Sintiendo su sangre recorriendo las venas Aunque ya no está, sigo honrando la tradición Han encendido las llamas La capilla está preparada Esta noche rezaré y espero que sea la última vez Ahora comienza la cacería Y si no vuelvo, mejor que mejor Ah, es la capilla que nos hemos encontrado antes, ya verás Esto ya está, ¿no? ¿O qué queda? Ah, queda esto ¿Puedo pisar al gato? No ¿Y a este pibín? ¿Me lo puedo llevar? ¿Craven tiene un tigre más corto? Qué bien Qué bueno Qué bueno eres Cojones Dame la pata Arriba Arriba ¿Esto no es lo que parece? No Bueno A repartir putiasos Vale, esta la ha chetado ya Esa es Así es como nos chetamos La sobrecarga de simbionte Aumenta increíblemente el poder de tus ataques Mientras esté activa Actívala cuando tu medidor de sobrecarga y simbete esté lleno No, Spiderman siempre ha hecho Siempre ha hecho bromas así, ¿eh? En los combates Que no es nuevo O sea, de hecho es bastante fiel que haga esto Ven aquí, coño Pesado Ahora valgo por mil Debería acostumbrarme Lo siento Pero esta fiesta queda clasurada ¿Qué te parezco ahora? Hombre, también tenemos cositas, ¿eh? Para aprovechar Que no lo haga No significa que no tengamos cosas Plong Mira la flechita Doble esquiva perfecta Súperamelo Te lo vuelvo a igualar Te lo vuelvo a igualar No mata gente, Spiderman ¿Quién falta? Ven aquí, coño Que os gusta Os gusta estar separados Venid Ya ¿Y al gorila ya lo reventamos? Ah, sí, el gorila es este Mira ¿Estás bien, hermano? No está muy bien Ojo Yo lo mataba Spiderman no mata gente Sí, 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 sí Has sido tú El combate va súper fluido De verdad, ¿eh? Uh, la lluvia Qué bueno Lluvia y tormenta, chicos Así está nuestra mente Ahora mismo ¿Hay suerte? Sin rastro de Craven Pero creo que sé dónde está Es todo el traje Es raro Es como si me conociera No te preocupes, colega Me encargaré de todo Prometido Pues que no me hubiese atacado Por detrás Cuidado Parecen más nuevos De verdad, ¿eh? Ay, no Ya tengo telarañas ¿Eres todo? Sabía que habíamos conectado Lo sabía Me gustaría conoceros mejor Pero tengo que encargarme De unos asuntos Vuestro capi No ha estado llamando Nada bueno Esta es mi ciudad No su jungla Mató a Scorpion Ha dejado su actualizar Y me dio Una buena puñalada Me gustaría charlar con él Sobre todo De eso último Joder, le había dado Esta me la he comido Puro parry No Eh, Daniel Eh, no me vas a hacer spoilers Porque afortunadamente Soy fan de Spiderman Desde hace mucho tiempo No lo conozco por los juegos Pero le vas a hacer spoiler Al chat Y te vas a comer Tremendo van Espérate, eh Le quiero pillar Le quiero pillar Full parrys Y me dio Y me dio una buena puñalada Me gustaría charlar con él Sobre todo De eso último Ahora Joder Y te lo devuelve el perro, eh Buena, 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 buena Le hemos quitado bastante A ver si le meto un parrecillo Acabas de saltar una valla invisible Creo que le pueden meter solo tres A ver El mongolo que ya venía Joder Me la comí Eso por lo menos lo paramos un poco Ahora Ya vienen sus primitos, eh Ya vienen los primitos A tocar los huevos A ver ahora Que no está grande Casi ahora Ya no sois tan bravos ¿Dónde está el resto? ¿Cómo me han podido ver? Long No se ha muerto este Está solo inconsciente Voy a disparar Vuelve FIFA cuando me pase este juego Que llevamos ya Llevamos ya la mitad Yo creo por ahí, eh O sea que en un par de días Ya está Dos flechitas me han dado, eh Y me la pela No, y le vamos a meter buena turra, eh Hoy vamos a estar hasta las nueve y pico Tranquilamente Nos quedan tres horas, eh De jugar O sea, hoy se va a venir bastante ¿Os acordáis de lo que le pasó a Harry Con el sonido? ¿Os acordáis de que le tuvimos que rescatar? Porque había como sonidos Ultra Ultra Sónicos Que le estaban despegando el traje Jerry, muchas gracias por el follow Y Javier Torrico, gracias por el follow No se peguen en la iglesia Es un lugar de paz Veremos Musiquita las tofas, eh La debilidad ¿Por qué no la liberas? Solo he venido a salvar a mi amigo ¡No! Ya acabaremos más tarde Mi cacería final Sí, Craven es mitiquísimo, tío ¿Para dónde tenemos que ir? ¡MJ! Ya tengo el suero Estoy volviendo a la Emily May Muy bien Las cosas se pusieron algo intensas con Craven Es más fuerte de lo que parece Si eso es posible Lo importante es que estás bien Y que tienes el suero Has estado genial Empezaré a preparar el equipo ¡Uh! Aquí hay uno ¿Cómo ha ido de verdad? Has sido... No quería preocupar a Harry Craven ahora sabe que el traje falla Cuando está al alcance de ciertas frecuencias ¿Cómo de grave es el problema? No es agradable Pero me las apañaré Alegro de que estés bien Pero tienes que ir con cuidado Ya me cuentas cómo van las cosas en el laboratorio Por supuesto Hablamos luego El barbón Yo le llamo Jordi Wild Bueno, vamos al laboratorio A ver qué se cuenta esta gente El Jordi Wild Mamado Quiere hacer un podcast con Venom Y sacar un libro Así es la puta vida ¿Aún lo tienes? A ver de qué está hecho esto Vale, he colocado una muestra de sangre antigua de Connors Sobre el suero Bueno A eliminar Si quieres destruir los átomos que bloquean los receptores del ISAR Podremos preparar un antídoto Súper bien Súper bien de la muerte Dime, ¿qué tal te va con el traje? Va bien Genial, pero cuesta acostumbrarse Sí Voy a tener que meterle caña cuando todo esto haya acabado No tardaremos mucho Ya está ¿Guay? Guay Espera ¿No te parece que la estructura es inestable? Si pudiéramos proyectar unos electrones para estabilizarlo Pero necesitaríamos Un acelerador de partículas Justo como el que tenemos Sería como usar una escopeta para afeitarse Menudo afeitado Los técnicos dicen que hay que arreglarlo Pero a lo mejor Vale Agujeros negros no Agujeros negros no No hay demasiada potencia El cambio de presión ha hecho saltar una sección Siempre pasa ¿A quién no le ha pasado, tío? Que estáis en casa tranquilamente con vuestro acelerador de partículas Y siempre pasa esto Es un rollo, eh ¿Qué haces? El traje me protegerá ¿No? Peter No estoy muy seguro de que Relájate y sé buen pato ¿Eh? Mantén la positividad Bueno ¿Cómo es el interior de un acelerador de partículas? Espectacular Tienes que arrastrarte por aquí cuando recuperes el traje Ah, sí Es lo primero de mi lista ¿Qué pasará cuando lo realine? Si no hay más problemas de presión No pasará nada Sales y ya ¿Cómo? ¿Cómo? Ya está ¿Bien? Hay otro grupo de imanes justo ahí delante Si no estabilizas el rayo va a destruir el suero ¿Lo tengo? No me borres la tarjeta de la víctima No toques el rayo, no toques el rayo Siguiente Conseguido, Pete Está aniquilado Venga, sal ¿Qué es eso? Una descarga de estática, creo Significa que va súper bien de la muerte El acelerador funciona Nada, lo típico, ¿eh? Me están dando rayos de partículas y me la pela y no pasa nada ¿Por qué? Porque tengo un traje Y ya está Chiste de físicos Para que luego digan Que los físicos no son importantes, chicos El físico siempre es importante El traje tiene los oídos delicados Eso parece ¿Qué ha pasado? Descargas estáticas Aunque creo que aún funciona El suero está bien Fuego Está saliendo todo a la perfección, ¿eh? Nos hemos tenido que meter ahí Casi estalla un acelerador de partículas Creando un agujero negro Se nos quema el laboratorio Se nos quema el laboratorio Deja de extenderte de una vez Precioso Precioso Otro incendio apagado ¿Cómo lo lleva, Carrey? Superando todos los bloqueos de seguridad conocidos Vendiendo la vida al límite Pero estaba pensando Que siempre hay algo que sale mal En cualquier tarea grande Sí, lo típico Esto es lo que sale mal Aquí Solo se está incendiando todo Ya está Aquí no le ha pasado en casa esto Usando su acelerador de partículas Es lo normal ¿Qué pesada es la gente, eh? Que ahora viene el I también Qué bien Ah, mira, justo Antes de caer Claro Atravesó el suelo Pero no está muerto ¿Se dan cuenta? Spiderman no mata gente Y esto es donde se han ido Ah ¡Pum! No va a volver a andar Pero no mata gente Señora Ah, que están ahí ¿Qué tal, chicos? Joder Bueno, acabo de conseguir una extensión De mi crédito estudiantil Chicos Por favor No está muerto Ninguno de estos Claro, si es que al final Tengo que hacer el truquito este De traerlos aquí Y que se caigan Mira Porque no creo que esta gente Se vaya a cansar de venir Ya está No puedes, colega Sacadlo de ahí ¿Cómo ha muerto ese? Seguro que te quiere levantar Sí Vale, estará aquí, ¿no? ¿Qué ha escondido este señor? ¿Qué tal? ¿Qué nos queda? Venga, Harry, coño Date un poquito de prisa Crack Que he quedado con Mary Jane ahora Ah, que no te has muerto todavía Pero bueno Joder Bueno, muerto Ahora se ha desmayado Ahora sí Ya casi se apaga Acabaré y cogeré el antidoto Tienes que irte No puedo Soy el único Cuidado Se ve en agujero negro, chicos Cómo no Ay, chicos Nos han metido a una secta Ahora sí que sí Empieza El hombre que te araña Cuidado Estallido de simbionta Chetadiña Hay que nerfear a este Spiderman Y espérate Porque tenía esto Tenía esto Que me lo estaba guardando para ahora No lo sé ¿Y el traje? ¿Estás bien? Eso creo Voy a la sala de los interruptores Puedo seguir desde allí ¿Te encuentras bien? Sí De maravilla Es la hora de las tortas ¿Quién falta? Este manín de aquí El que está aquí atrapado Oye ¡Ojo con las pelanayas! ¡No nos quedan cazadores! ¿En serio? ¡Nada de caer ante él! ¡No nos quedan cazadores! ¡Toma! ¡Ja! Bueno No ha estado mal la peleita Estaba más o menos equilibrada ¿A cuánto me he cargado? A 57 Un equipo de fútbol entero No sabía que hubiera osos En estos bosques Vale Antes de que nos metamos en faena Hay algo que quiero decirte Se me ha terminado la miel ¡Clásico Spiderman! Ese es el humor de Spiderman Tíos Bien hecho Venga Ha tenido su gracia No nos va a costar reparar Todos estos rayos Quizás dejemos una parte así En recuerdo de Cierta Las flechas habrán agujereado El blindaje del acelerador El rayo se está cargando el túnel ¿Ahora sí? ¿Puedes apagarlo? ¿Y qué hay del antídoto? Sigue en preparación Pero Vamos a cruzarlo Pues ya está duro este osito Tres Cuatro ataques Uno Dos Tres Cuatro Enhorabuena Hostia ¡Hostia! Sí que me ha dado Sí Dos Una Dos Dos Uno parry Hay que hacérselo Muerto Muerto Matamos a Winnie the Pooh Este es tu héroe El mío sí Ala Tomar por culo todo el techo Con lo que molaba Estupendo 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 Oh no ¿A quién se le ocurre A quién se le ocurre meterse con un helicóptero dentro de un edificio Seguro que nada podía salir mal ¿Está Raiden o no? Nah chicos Jordi Wild No se atreve Jordi No dejan de venir Y de destrozarlo todo No te preocupes por eso Tienes que salir de aquí No Aún faltan algunos pasos Todavía podemos completar el antídoto Sé que podemos Que no se te acerque más ¡Cazadores! Tendríais que haberos largado Mientras podríais ¿Y qué os gusta destrozar cosas? Hostia le estamos dando una buena ¿Qué es eso? ¡Carrie! ¿Cuánto tiempo más? ¡Pum! Lo sé, lo sé Estoy en los últimos Ah, por este ¡Que alguien lo atrape! ¡Carrie! ¡Este sitio se cae a trozos! ¡Hay que largarse! ¡No! ¡Aguantará! ¡Falta muy poco! Oye, por el amor de Dios ¿Cuántos faltan? ¡Carrie! ¡Dame un segundo! Ya está, joder Ha habido un momento Que me he visto rodeadísimo Digo, pero ¿qué es esto? ¡Hola! Bueno, no hay mal que por bien no venga Aquí los gemelos reforman dos veces El programa de Discovery Bugs Tiene para una temporada entera Ha quedado Esto, pero vamos Para tirar entero Y reconstruir desde cero Y ahí viene el papá ¡Ay, Dios mío! Lo va a echar bronca Yo creo, eh A ver, le hemos reventado un edificio entero Yo creo que es para una riña mínimo Ah, no Nos da un abrazo Es que este padre Claro, es que con padres ricos, chicos Se vive de otra manera, ¿no? Tú imagínate que le haces esto a tu edificio Y vuelve tu mamá de trabajar Y ve que todo está ardiendo En tu edificio ¿Qué pasaría? Pónmelo en comentarios ¿Qué pasaría? Entra ahí A ver qué puedes salvar Quiero un informe detallado de los daños Vamos Tiene razón La fundación es lo que menos importa ¿Qué? Era nuestro sueño Y lo sigue siendo Pero ahora tenemos que centrarnos En encontrar al Dr. Conor Si en tu salud Yo me ocuparé Okidoki Hay una peli de terror de Winnie the Pooh Hostia Yo he visto una de ovejas asesinas Que esa está guapísima Está en Amazon Prime, me parece Estamos con Miles Alto traje con Miles, eh Alto traje A ver qué tenemos por aquí De Miles Este es nuevo también Pero... Es que son todos luego al final Igual me gustaría tener ya el de a través del universo Bueno, a través del spider-verso Con Peter no puedo todavía Sí, mira Uh, de Peter tenemos ya el elegante este El Noir Anti-OCK Uh, y este es Uno de los primeros trajes Que tuvo Spiderman Pero no sé si el primero Primero El primero Yo me acuerdo que la primera vez que utilizó sus superpoderes Fue para combatir en combates de boxeo Era en combates de boxeo Porque necesitaba dinero Porque necesitaba dinero el pibe Y se metió a boxeo A ganar combates y tal Que claro, con sus superpoderes pues Lo ganaba todo Creo que era este uno de los primeros ¿Y este? Caballero araña No me gusta mucho, la verdad Este está guapillo Tiene hasta como una textura diferente Traje detective tiene una función especial Has desbloqueado animación tradicional y efectos de cómic Que ahora se pueden activar para cualquier traje desbloqueado Vale Para que se vea así como este cómic Yo me acuerdo que tenía uno En el uno Creo que era el original Que era este ¿Dónde está? Este era el original Pero que se veía Como cómic Su función es que lo veas con menos FPS Vale Un poquito bugueadillo ¿Y de maíz tenemos alguno más? No, con maíz tenemos este Que este está guay ¿Les mola este o no? Miles Morales 2020 Tenemos pocos trajes de Miles Ahora que lo pienso Muchas gracias Briantes Por ese follow Briantes Smith Este está guapo también Brooklyn 2099 Traje de tecnología avanzada Vamos a ir con este Vamos a ir con este Con Miles Coño, estamos en Times Square No hay de aquí No hay de aquí ¿Todo bien? Heidi y yo estamos algo preocupados Estoy bien Solo necesito que todo vuelva a la normalidad Pero se lo compensaré Por perderme su exposición Vale Tío Espero que dé resultado A ver esa huelga Por favor ¿Tienen permiso de ayuntamiento Ustedes para hacer esto o no? Es buena Manifestarse no solo es un derecho constitucional en Nueva York Sino que es un delito ¿Te imaginas? Sobre todo cuando una corporación multinacional Está detrás de un arma biológica Que se ha liberado accidentalmente en la ciudad Ah, mamá me ha dejado un mensaje Ah, mira, había uno de tirachinas por aquí Pero bueno La torre de Avengers ya estuvimos ayer ¿Puedes ir a comer con mamá al parque junto a mi oficina? Te invito a un bocata ¿Ahora qué pasó, mamá? Paso e ir a comer Déjame un poquito tranquilo Y nunca le diría que no a un buen bocata Joder Mira la diferencia del que hacemos nosotros Al tirachinas original, eh No tiene nada que ver Mira toda la distancia que recorremos No tiene sentido Mira, hay otro de misterios ahí Investiga el origen de la señal Ganky acertó El Amigui captó una señal de este satélite Veamos qué tenemos aquí Esta cacería no me enorgullece Es una mancha en mi legado Una desgracia Pero Yo creo que las tera arañas Más que dejar de usarlas Con lo del vuelo Dani Yo creo que Lo que te va a hacer es Omitir el viaje rápido Que yo creo que eso es lo mejor Que puede hacerte, ¿sabes? Es lo mejor que puede hacerte Porque luego al final Las largas distancias Te desplazas Volando Pero luego las cortas Donde lo tengas que usar Usas el vuelo, ¿no? Yo creo que lo han hecho bastante bien De hecho, en el primero Y en el segundo En el Miles Y en el Spiderman 1 Al principio, pues sí Te mola Ya cuando ya estás un poco cansado De emisiones y demás Sobre todo secundarias Que te van apareciendo Pues oye Lo típico del robo de una joyería Robo de no sé qué O han robado el coche Que te van apareciendo Cada dos por tres Te lo acabas ahorrando ya Porque quieres ir solo principales Y vas directamente ya Con viajes rápidos Aquí de momento Llevamos Ayer le echamos seis horas y pico Al juego Hoy llevamos otras dos Ocho horas Y no he hecho ningún viaje rápido todavía Usa los satélites Para rastrear sus objetivos No dejaré que te escapes A volar Estoy recibiendo un pico de datos del dron Si sigo su estela Durante el tiempo suficiente Mi traje puede extraer los datos Y llevarme directo a Stally Joder Qué perfe somos ahora, de verdad ¿Estos trastos tienen bombas? Oye, ya, ¿no? Joder, 50% solo No Mi enemigo natural Los letreros de los supermercados Por favor Ay, que lo pierdo No me jodas Lo estoy perdiendo Y es mi única oportunidad De encontrar a Lee ¿Perdona? Misión fallida Ya estamos Joder Venga Estoy recibiendo un pico de datos del dron Si sigo su estela Durante el tiempo suficiente Mi traje puede extraer los datos Y llevarme directo a Stally ¿Estos trastos tienen bombas? 50% La descarga Pinta bien Ahora mucho mejor, eh Que al principio Yo creía que no No era como un túnel del viento De estos Que sí que coges en la ciudad Y demás Ahora sí, ¿ves? Deberían estar los datos Ahora Vale, Craven ¿Dónde has metido a Lee? Hola, ¿qué pasa tu pana? ¿Cómo estás? Todos los objetivos Se han corrompido en un archivo El dron No tenía datos Sobre Lee Pero esta gente Necesita mi ayuda O acabarán con las cabezas Colgadas en la pared De Craven Si hay más pájaros Por ahí Podría descifrarlos Para descubrir Las identidades Bueno, pues otras secundarias Ahora, pillar a los pajarracos Estos Este traje mola, eh A los speeders servidores Pete querrá ver esto ¿Harry? Hola, ¿estás con Pete? Hola No Mira, te vi persiguiendo a ese pájaro robot En las noticias ¿Necesitas algún tipo de asistencia técnica? Como con la aplicación o algo así La verdad Es que ya tengo a un colega en ello Entendido Lo siento Es que me siento inútil Y mi madre siempre decía La oportunidad no llama Construye una puerta Aunque ya no esté Aún le sigo pidiendo consejo Eso es raro A veces me pasa lo mismo con mi padre Me alegra saber que no estoy solo Si, el 1 Y el Morales El 1 me lo habré pasado 7-8 veces Y el Morales 3 o 4 Es más cortito, de hecho El Morales Pero tiene mucho más flow El cabrón Con el meneo Y con todo Ah, y lo que han desaparecido Ya no veo de De las de Sandman Chicos A ver, nos quedamos aquí Deme un minutito Que voy a por una Coca-Cola ¿Esto qué es? No sé qué es Deme un minutito Voy a por una Coca-Cola ¿Vale? Venimos ahora Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias. 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 Ya voy, eh, que ha pasado, ha pasado una cosita. Estoy haciendo una cosita, ¿vale? Vengo en nada, en un minuto estoy. Papers, please Si que lo he jugado Bueno, me pongo la cámara Que bobada, eh, ya vamos, eh Que es que estoy subiendo la primera parte A Youtube Del directo de ayer, que son 4 horas 40 Y me está dando problemas, tío A la hora de procesarlo, no sé muy bien Por qué Entonces voy a ver Lo voy a procesar Otra vez y a ver qué pasa Eh, localizamos A ver ahora con Premier, qué tal el ordenador Porque me va como la mierda ya este Papers, please, sí Lo jugaremos otra vez de nuevo Efectivamente Mira, se me está petando ya el Premier Oh, no enviar A ver No, D'Ángel Eh, hasta que no nos pasemos el Spiderman No lo vamos a jugar de momento El 2K Que será Nada En dos días nos hemos pasado ya el Spiderman A ver, lo voy a renderizar otra vez De nuevo Es un poco rollo lo de Youtube En cuanto subes un vídeo un poco largo ya Hay muchos problemas Para procesar el vídeo y demás ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? A ver, lo pongo a renderizar en segundo plano Y seguimos jugando Tardará un poquito, eh Un minutito En lo que se abre Premier Y me lo va renderizando Premier Y ya seguimos jugando El Venom es gigante Hombre, yo creo que va a salir Yo creo que al final Eh Bueno Lo que yo pienso, eh Que al final Jordi Wilde se va a hacer con Venom Y vamos a tener que reventar A Jordi Wilde y a Venom a la vez Tal vez Sabemos cosas, Dani, yo creo, eh A ver si termina de importarse esto Ya lo siento, tío Es que lo quiero publicar hoy Porque mañana ya tengo El segundo también editado Y ya lo tengo programado en Youtube Entonces quiero que salgan los vídeos Pum, 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 pum En 3-4 días Nos lo hemos terminado Y en 3-4 días Vuelve Van Posten Pero Creo que además Además de Van Posten Vamos a empezar ya el nuevo modo carrera De los Galicia, eh O sea, vamos a volver a FIFA Con Con fuerza Creo que se come a Venom A Van Posten Lo retiramos con Balón de Oro, Santi Lo vamos a retirar con Balón de Oro A ese pibe A ver que está tardando la hostia Porque es que es normal Es que son 4 horas 40, tío Nah, mejor, mejor Cuanto más difícil, mejor, Dani Cuanto más difícil, mejor Más valor tiene el Balón de Oro, si no? Pues espérate Puedo A ver Abrir reciente Es de Spiderman Es que estaba pensando en eso O en un mundial Porque si lo retiramos con mundial También yo creo que sería bastante bueno Vale, ya me han localizado los medios Vámonos días a todos Segundo Vámonos días a todos Vámonos días a todos Segundo Vamos a empezar Espérate, a ver Que esto Esto se ha petado un poquito aquí, ¿no? A ver Primero que nada Mira más tutorial De ganar el Balón de Oro Buah, es que va Va petadísimo Premier Ahora comprendo Necesito una PC nueva Esta llevo ya cuatro años con ella Me ha dado muchas alegrías Pero ya se me queda corta Para tanto renderizar Y tanto contenido Sinceramente Bien 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 a ver mientras tanto maíz ahí a su puta bola, se la he pelado mírale más allá de la calidad es que, a ver que sí, que el juego de locos ya te entiendo por donde tiras tío, mosto, pero es que hostia, es que son 4 horas 40 son 4 horas 40 esto, claro, a mí no me cuesta editarlo entre comillas, ahora sí porque tengo el OBS y estoy en directo y demás y a mi ordenador ya le cuesta, pero voy a cerrar esto otra vez, sí pero tío, pero es que a YouTube le cuesta muchísimo procesar, eh le cuesta muchísimo procesar a YouTube a ver ahora wow, cómo me va el Premier chaval, me va más lento que tu abuela corriendo de verdad qué tal Mick cómo estás lentísimo, tío es que esto igualmente creo que no me va no me va a procesar bien, eh a ver, es que qué tal ahora bueno, eh he probado a reconvertirlo otra vez a MP4 porque suele ser fallo de de code de algo así raro que le pasa a YouTube no sé si no, ya lo miramos luego si no, lo dejo subiendo y ya lo vemos luego lo voy lo voy viendo ahora venga, ¿a dónde tenemos que ir? pero la tiraste fuera o la diste al palo que no se ve bien en el vídeo, Mick no sabía que eras tú ese, tío cogemos un poquito de velocidad y subimos eso es es el cementerio aquí está la tía y el tío Ben no broma, eh mira, de hecho vamos a verles vamos a verles aquí están bueno, este es nuestro padre pero la tía y el tío Ben tienen que estar por aquí me vendría bien un poco de ayuda hago todo lo posible para encontrar a Lee pero nada funciona ya sé lo que dirías un héroe es alguien que nunca se rinde y yo no no sé qué otra cosa hacer quizá debería ignorar todo lo demás y emplear todo mi tiempo en buscar a Lee no si la gente necesita ayuda ayudaré y encontraré a Lee si Pete está muy ocupado soy Spiderman puedo encargarme de todo deseame suerte supongo gracias papá te quiero qué bonito, eh y la tía y el tío Ben están por aquí se ha pasado de la raya mejor voy a ver qué pasa creo qué haces encima tío tengo un poquito de respeto ponte a un lado coño ¿dónde están la tía y el tío? joder la podcaster esta por favor puede ser en otro momento ¿esto qué es? aquí están aquí están los dos May y Ben bueno ya hemos cogido fuerzas la fuerza de nuestro papa hola MJ hola Mike acabo de hablar va de camino a la casa del doctor Connor St. Williams prepárate en caso de que necesite ayuda ¿en serio? eh espera es Spiderman chido a tu lado ¿cuál de vosotros es el alfa? buen perro buen perro buen perro no habéis visto lo que acabo de hacer long clonk clonk si ficho a Mudrik platino ¿alguno más? ¿nadie más? ah vale pensaba los cazadores siempre me hacen sudar lo siento MJ antes se ha cortado ¿decías algo sobre Pete? va de camino a la casa del doctor Connor St. Williams prepárate en caso de que necesite ayuda ¿en serio? ¿te ha pedido Pete que me llames? bueno no pero he pensado que los Spiderman son mejor que uno ¿no? claro vale gracias MJ diría que no me necesita a lo mejor puedo ir a ver a Hailey un rato mira uno de estos de música ¿dónde está lo de la música? está arriba vaya está arriba menudo que babi más bueno nos estamos metiendo un duro un pollo mixto bueno un duro un pollo picante de locos así sí con hummus y con salsa de yogur yo soy más de la salsa de yogur más que hummus si mamá tiene razón sobre los camiones dejarán un rastro de residuos hola Miles van a montar una gala con famosos en el museo si encuentro las piezas que faltan sí es que nunca he ido a una gala ¿quieres ir? creía que no me lo pedirías que me pongo negro serio elegante Dios que no me centro vale buena suerte no me puedo creer que alguien hiciera esto me hacía ilusión esta exposición todo el museo de hecho la situación en la que me encuentro es desafortunada o sea ya sabes cuánto me importa proteger la historia colectiva de esta comunidad pues sí y por eso confío en que esto no haga que pierda su apoyo vale a ver si esos camiones han dejado rastro como lo puedo mover a ti no te he dejado de seguir parece que esto podría pertenecer a un camión prehistórico apesta azufre es de motor viejo fijo quizá pueda aislarlo más la madre que me parió de verdad para identificar la sustancia debo eliminar los contaminantes creo que la hemos cagado aquí la hemos cagado ya aquí y este aquí tocotó este aquí y este aquí ya está hidrocarburo aromático no soportaría el paso por un catalizador eh mamá tenías razón el camión era antiguo dejó una contaminación característica a su paso fantástico vaya justo al ladito eh y la policía nada vamos full melee y nos la pela o vamos un poquito sigilo bueno si nos quitamos a este mira que ese grandullón el resto creo que no haga toda la tecnología que funciona el spider tonto me cago en tus muertos te voy a matar el spider manoy si que va a matar mira el del spider tonto es este vuelto ven aquí vuelto vale esos eran todos hay que abrir el camión y devolver todas esas piezas de museo vacío ya le habrán entregado a su jefe lo que quiera que hubiese aquí vaya mira CJ chicos de GTA 2 gran crossover ¿dónde está el teléfono? ¿dónde está el teléfono? ah coño no te pagaré nada sin él encuentra el saxofón de Charlie Parker he encontrado el segundo camión pero estaba vacío ay no pero se dejaron una de las piezas el saxofón de Charlie Parker ah Miles dirígete al parque CJ Walker vale ¿por qué? una de nuestras becarias ha oído a un hombre hablar sobre un saxofón que ha encontrado al principio no la creí es un poco bochinchera vale si es el que perdió a esta gente su jefe parecía bastante interesado en encontrarlo y con razón Charlie Parker es una leyenda ese saxo no tiene ¿a quién busco en el parque? no tengo un nombre dicen que un trompetista hablaba del tema trompetista entendido gracias mi arañita avísame con lo que pase señora que si es Spiderman no arañita debería cambiarme de ropa o causaré revuelo en el festival que rápido ha cargado ¿dónde está ese trompetista? este sitio tiene mucha mejor pinta ahora que cuando Fisca y su banda se hicieron con él no mi enemigo natural el no poder pasar no quiero a ese gato ya por favor coño el de la tienda ¿tú sabía que tocabas la trompeta? un poquito un poquito pues justo iba a llamarte esta mañana fui a Keynote Music a reparar la trompa y me topé con unos críos que llevaban un saxo que se habían encontrado en la calle y me dio por pensar que podría ser el del museo no quiero meterlos en problemas intentaban hacerlo correcto sí sí claro ¿la misma Keynote de Cathedral? sí habla con Eugene gracias allá que voy la trompeta suena genial tío hey mamá encontré el saxo estoy yendo a por él ay bendito Angela se pondrá muy contenta esto podría salvar el museo oye ¿sabías que Theo tocaba la trompeta? y no se le da nada mal tenía público y todo el parque estaba hasta la bandera justo por esto el museo es tan importante la música enriquece nuestra comunidad y la une ¿qué estás? ¿en modo madre o en modo concejala? las dos ten cuidado mijo ¿pero dónde está Keynote Music? para acá noches ya y y vaya no me la creo justo eh hay como uno malo aquí atrás no clonk todo esto por un saxofón eh chicos recuérdenlo para que luego digan que la música no es importante sube, sube, sube de la barrita, sube pegado ya está buena todo por el jazz hermano unos cuantos moratones no son nada al menos me dejaron las llaves toma cógelas y abre el maletero pega como palastro borracho Miles eh y al otro también lo estamos chetando un poquito justo eh justo nuestra pieza estrella estaba a punto de devolverlo para su gran obra maestra ornithology en el 46 eres fan de bird mi padre lo era yo no sé mucho de música antigua ¿antigua? ¿has oído algún rapero de hoy cuando usa síncopas y enfatiza los pulsos dentro y fuera del ritmo? eso es bebop escucharé con más atención la próxima vez y jamás escuchamos luego tendré que llamar al seguro de acuerdo gracias si pudiera pinchar el teléfono que usaron esos tipos para comunicarse con su jefe vaya todo ceros es lo mismo que poner contraseña como contraseña ya está solo es una cita a medianoche con un capo del crimen casi nada ¿qué misiones tenemos con Miles? broma de último año vamos a cambiar a Peter ya vale tenemos que ir para allá voy a ver por aquí que había murió Scorpion se celebra hola 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 Peter bienvenido a la prueba real de nuestras bicicletas de batería ultra eficientes genial vete a dar una vuelta con la bici y pasa por 10 puntos de control para medir sus datos de energía dirígete al puesto de bicicletas de Central Park y monta gana el Inter 1-0 a ver las bicis eléctricas seguro que va a dar fallo ahora señora gran referencia chicos a GTA 2 el comienzo con el CJ ah no lo voy a vender tío me gusta quedármelos me gusta tenerlos en físico además está guapo el GTA 6 la señora esa tiene reflejos aparten perros fuera de mi camino señor señora saltito 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 vamos muy lentos de todas maneras aparte ese viejo paso la juventud fuera que rico la bici es el futuro chicos lo estáis viendo que mierda de bici la verdad no recomiendo la batería se drenará sin peligro pero tengo que decirle a la doctora en gallen que un cortocircuito ha hecho que se sobrecaliente si no ocurrió en el laboratorio diría que es culpa del cambio de temperatura exterior tengo ideas para mejorar la regulación térmica otro de misterium de estos es que me da mucha pareza los misterium tenemos que cruzar si mira tenemos la balsa esta que es lo de la cárcel tenemos que cruzar vamos a ver si podemos cruzar por aquí esa es que la balsa esta todavía no hemos hecho nada esto es llama que dice esta señora pero si voy vestido normal de gente juzgar a la gente por como se viste bueno ala payaso que me queman claro joder como esta el barrio es que no se puede ni salir a ver espérate por aquí me disculpan ahora si buenas no esperad ya voy yo joder madre mía chicos si sois dignos podréis zapar madre mía tú el que faltaba hoy señor de verdad con esta gente se me fue la misión verdad joder debería dar con el doctor conos hurry necesita el traje esto no salía en el trailer esto salía en el trailer en algún lado esta casita espero que conos esté en casa que aún tenga su otro yo bajo control doctor conos doctor conos está aquí cuánto tiempo ha estado sonando la familia la familia de conos su mujer se llevó a su hijo tras el primer desastre de lizard no es que craven le importe el cuarto de su hijo amante de los animales hostia estamos guapos eh pero solo se usa uno doc creo que no es el doc pero mecanismo moleculares de recombinación miren 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 los araños se viene trampa se puede mover miren el mecanismo detrás de la fotografía en la casa de pepito ahí está se viene algo ¿estáis seguros? este laboratorio los mantendría a salvo a él y a su familia durante sus episodios cuidado se aparece yo creo que se ha metido ahí transformado y chinado terrarios para las pruebas iniciales de regeneración de miembros de conos nunca me contó como perdió el brazo aquí está el brazo lo encontré otro caso resuelto por el hombre que te araña miau tiene que estar por aquí este pibe ¿no? ¿qué queda por aquí? a esto cuidado con el iguano está ahí dentro se viene se viene se viene el iguano ¿o no? no pudo contenerlo justo como le gusta esto creo que salía en el trailer o en el teaser que mandaron creo que fue esta misión sí era esto era esto ni siquiera ni siquiera te lo imaginas eres una presa gloriosa migna de Kraven dejad que os diga cómo va en esto dejad en paz a Connor no se merece eso pero si Kraven a vosotros queréis ir a por él os les veréis conmigo muertos 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 mira aquí pesadito eres muy bobo tú pum bienvenida a la pelea no te acerques tanto retírate que pesado venga 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 la hora de los putiasos quiere jugar pues venga vamos a jugar buenísimo ya pues ya está ¿siglo diecinueve? me flipan las trenzas juxtapone la historia negra con el futurismo negro la pintura dorada se refleja mejor en persona en Connie Martin Lee ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Lee sigue ahí fuera la ciudad me necesita necesita Spiderman también hay más gente que necesita miles importante esto ahora que nos íbamos a dar un besito de verdad ay dios mío somos unos desgraciados ¿qué pasa ahí? ¿la lonja? sí allí estaré lo siento te escribiré es preciosa la pintura del mural nada chicos la misión final yo creo que es darnos un besito con ella con Miles y va a estar muy complicado tengo que irme Lizard anda suelto me vendría bien que vigilaras Lizard? y Hailey cree que estoy loco por querer encontrar a ti todo el mundo lo piensa te estamos protegiendo la venganza no no busco vengan la venganza no es buena mata el arma y lo envenena eso ya lo dijo don Ramón pero no se trata de eso mi trabajo es proteger a la gente no al revés lo pillo vale voy a poner en marcha el equipo no volvemos locos todo lo malo pasa con pescado de por medio chicos detrás de ti hostia al final si tendré compañía todos fuera andando vamos vamos atleta se está alimentando usan drones para rastrear a Lizard quizá también pueda aprovecharlos un sistema de defensa pasivo es mejor saberlo mantendré las distancias jodo sigilo o putiasos que hacemos esto salía también ahí arriba no puedo subir aquí hay un cuerpo solicito apoyo a ver analicemos la situación aquí hay uno solo ¿verdad? 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 Relajaos, no era nada Gracias por tu cooperación Nada de nada En Don Camarón ¿Quién queda? ¿Quién queda? Aquí tiene la siesta que me pidió ¿Quién falta? ¿Falta alguno? Ah, que han aparecido nuevos Vale, perfecto A ver este pescadito suena o no Goti ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Qué te pasa? ¿Tú qué? Se hace entretenido, la verdad Como cazar bobbies Si estás tú solo Pero quedes tú aquí solo Ya, solo me quedaba este, o sea, solo me ha visto este bobbies Ay, qué pena Nunca me canso de verte a repartir leña, en serio Y tenemos pajarito A ver si tu traje puede anular la placa base del dron Vale Voy a probar Vale, emparejando el traje Ya Bendito Unix Vale, reiniciando el altímetro y... Está vivo ¿Cómo me ves? Como un dron robótico, tío Qué guapo poder hackear esto, eh Nos va a ayudar en bastantes peleas Genial, y qué rápido Ha pasado por aquí Vale, esto se controla como un tank Esto va a salir mal Genki, ¿todo bien? Sí Pero este camino está bloqueado No te estreses Nos vemos al otro lado Por debajo El garaje podría llevar a Genki y alisar Oye, que puedes pasar de sobra Qué falso Como cojones paso Pero bueno Pero bueno No me deja pasar No entiendo Lo tendré Ahora, coño Ahí Joder Es que otra vez Te hace esto automáticamente ya Y tú das por hecho Que bueno Que al final Vamos allá Tengo que salir de aquí Eso no es cosa de gan Musiquita de tensión Pibes Aquí hay sangre Supongo que esta noche Toca Susi Se vendrá lagarto ya Por fin Lagarto, lagarto, lagarto Hay garras, chicos Se viene Cinemática Detrás de ti O arriba O arriba Sí que era él Descubramos que hay Tras la puerta Número uno The fucking Yankee Vale Vale, yo creo que va a estar en esta última Uh, qué miedo Tiene que estar por aquí Casi me arrea con la cola Es difícil de saber Los datos de rastreo del dron están incompletos El mecanismo falla Aquí está Me va a reventar Nada más levantarlo De pechito Ha mudado de piel Solo es su piel Eso significa Que no está creciendo Sí Y que tendrá hambre Sí ¿Qué es esto? Grande Peter Oh, hola Eh, tío Traje nuevo El edificio está lleno de cazadores ¿Has visto a Connors? Eh, sí Yankee lo está rastreando Hola, señor Parker O sea, señor Spiderman Eso es Pero aún faltan datos En eso puedo ayudar Eso es sangre Eh, un segundo Colocadla aquí Scáner integrado Es útil La leche Unos datos perfectos Un momento Vale Creo que lo tengo Ganky Head Tranquilo Se viene No he sido yo Yo tampoco Ni siquiera tengo estómago Así que Vamos Venga, vamos Y lo quiero vivo No podemos perder a Connors Gary se muere Y él es el único Que puede ayudar Ni de coña Acaba con los drones Yo voy a por las motos De agua Que guapo, tío Esto es muy, muy emocionante Ándate con ojo, tío Cuidado con los drones Tranqui Creen que soy su colega ¡Spiderman! ¡Oh! ¡Oh! A por ello Hostia, como va, eh El East River no es un río En realidad es un estrecho de mar En el que ¡Spiderman está luchando ahora mismo! ¡Aguien, sencilla! ¡Aguien, sencilla! ¡No ayuda a los del barco! ¡Bien! Yo voy a por esa ave asesina Te advertí que no fueras a por Connors Esto es culpa tuya ¿Rubes de veneno? ¿Eso es todo? Casi he terminado Los civiles están a salvo ¿Cómo vas? La nave de combate no se deja Voy contigo Entre los dos acabaremos con ella No hay tiempo Por favor, que mal está este combate, tío Vamos, vamos, vamos Me tiene que estar esperando esto ahora Joder ¡Oh, mi lánzalo! ¡Por aquí! ¡El de los pentáculos! ¡Vamos, vamos! Menos mal ¡Que viene a por mí! ¡Está detrás de ti! ¡Lo sé, lo sé! ¡Goti! ¡Squía más rápido! ¡Vuela más rápido! ¡No quiero ser comida para lagarto! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada! ¡Qué barbaridad de juego, tío! ¡Qué barbaridad de juego! Visualmente es... Sí, 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 mira a ver si pescas algo, man ¡Todo se ha cubierto! ¿Pero qué estáis haciendo? Intento eliminar la nave de combate Pero no consigo atacarme Pero yo sí, bueno Soy uno de ellos, ¿recuerdas? ¡Tron! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Ali, upa la de tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ali! ¡Uuuh! ¡Clonk! ¡No lo cargamos! ¡Salvamos! ¡Salvamos al monstruo de Lagones! ¡Por fin! ¡Uf! Imagínate estar cagando ahora en casa Y que se te meta eso por la tubería ¿Qué tal, Walvera? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Se nos ha escapado Da igual, Pete Tengo el rastreador Vamos, tío Antes de que se aleje No Es mío ¿Estás seguro? Tiene unos dientacos Yo también Estamos volviendo un poquito malos, Miles Tienes que salvarnos Normalmente no suele ser así ¿Verdad? No Él nunca es así Guapísima esta misión Según el rastreador Conor se está en las alcantarillas De la Upper West Side Andando A ver qué niveles tenemos ahora Uh, desbloqueamos este Un poquito Black Panther, ¿no? Este está muy guapo también Lo voy a pillar Qué guapada tú Le metemos uno más de esto Golpe concentrado La concentración otorga Por las técnicas La concentración otorgada Por las técnicas Aumenta en un 10% Para adentro Porque luego nos dan también este Los enemigos detectados Con el R3 Scanner Se marcan automáticamente Que esto es una pasada Y aumenta la concentración obtenida Al ejecutar derribos sigilosos Estaría guay Pero yo creo que me voy a meter Un poquito más de daño 130% de daño básico Joder, está muy bien 140 Sí, por favor Vamos a echararnos un poquito de esto Porque es que damos 40.000 putiasos Y es que no hay manera No podemos aumentar una salud tampoco Ay, Dios mío, qué pena Y de estas habilidades Tenemos 5 puntos de habilidad Nos lo metemos a Spiderman Vamos a Peter o a Miles O a los dos Miles lo tenemos poco chetado Vamos a meterle Uno por aquí Dos por aquí De 3 a 6 Vale, esto lo metemos también Y ya está Que nos viene bastante bien Y tenemos 2 puntos de habilidad Vamos a ver si se los podemos meter a Peter De alguna manera L1 más X Sí ¿Y este qué es? Aumenta la cantidad ganada En el medidor Oh, tirón de simbionte potenciado ¿Cómo no me voy a meter esto? ¿Y artilugios? ¿Podemos subir alguno? No No Y este tampoco No tengo ninguno Joder, ahora sí ¿Ha habido suerte en casa de Connors? No, pero lo estamos rastreando ¿Qué pasa? Nada Lo que quiere decir que algo Miles estaba desconcentrado Casi teníamos a Lizard Seguro que estaba intentando ayudar A veces es más fácil hacer las cosas yo mismo Eso no es justo, Pete Somos un equipo Necesitamos a Connors a la de ya Por Harry Está un poco chunguillo, Peter, eh Lo vamos a ir dejando por aquí, chicos Muchas gracias a todos que os habéis pasado por el directo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós, adiós Chao